¡Ey! ¡Fuck it up! ¡Ey! ¡Fuck it up! ¡Ey! ¡Fuck it up! Hello, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Salaam, Salaam, Namaste Pero no olvides Come here, come tu solo Tendrán y camas Conferencia a puro La línea con esto El Espíritu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sara Zanihán! ¡Daripecú mada lúo! ¡Daripecú múdidas! ¡Mátho móna móna! ¡Mátho ella! ¡Venna! ¡Venna! ¡Nanna! ¡Yedurú! ¡Neenú! ¡Kúthú! ¡Helú! ¡Ummé! ¡Cinna! ¡Neenú iré ¡Jagvédú! ¡Sáñadú! ¡Vadú! ¡Kidú! ¡Indigú! ¡Yandíndigú! ¡Undhá! ¡Girú! Zhaávíra állate armour qu takeIcú te aves. ¡Grána! ¡Daripecú mada lúo! ¡Daripecú múduyatete! Ah, me llame, me llame, me llame, me llame, esta es una cosa que me ha haciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!